La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia capturaron en la ciudad de Cartagena a Leiva Padilla Mendoza, alias El Colombia, sindicado como el autor material del asesinato del diputado venezolano Robert Serra y su asistenta. El Colombia era buscado por la Interpol y usaba falsos nombres para evadir a las autoridades. Con esta nueva captura, la Fiscalía Venezolana develaría a nuevos implicados en este doble crimen en el que estarían involucrados miembros de la Guardia Nacional.